El éxito de nuestra cocina depende de la calidad de sus productos. Los productos pertenecen a nuestra biodiversidad y nuestra biodiversidad se hace cada día más grande gracias a los productores. Es a ellos a quienes hay que darle la debida importancia. Les habla Flavio Solórzano y quiero que celebremos el día, la semana, el mes y el año del agricultor.